De Colombia para todo el mundo Allá en Caracas, en Bogotá En Buenos Aires, en México lindo En el Perú, en Rio de Janeiro En Puerto Rico, en Barcelona En Nueva York, en Panamá En Nueva York, en Barcelona En Cartagena, en Barranquilla En Santa Marta, en Montería Cali la Bella, en Manizales Cumbia del Carnaval En La Guajira Cumbia del Carnaval En El Choco Cumbia del Carnaval Y en todas partes Cumbia del Carnaval Cumbia del Carnaval Cumbia del Carnaval Cumbia del Carnaval Cumbia del Carnaval